...públicos de Tijuana, la CER, también tenemos en esta mañana, es un secretario de salud, porque según popular usted que aún, en esta bella Tijuana. Este es un ejercicio que se hace después de prácticamente un mes de trabajo en la zona, en donde comenzamos haciendo el acercamiento con la comunidad, invitándolos a participar en las acciones de prevención, en donde les llevamos también los cursos de capacitación. Una de las apuestas más fuertes de la Secretaría de Seguridad Pública es la formación y capacitación, tanto de niños, jóvenes, los padres de familia. Estamos haciendo trabajos dentro de las escuelas, también de cada una de las colonias que nosotros denominamos prioritarias. Estamos también haciendo lo que son las alianzas de pequeños comerciantes, y estamos también teniendo actividades como la que ven el día de hoy, en donde estamos invitando a las diferentes dependencias del gobierno del Estado, para que hagan la prestación del servicio de las necesidades que nosotros identificamos en la comunidad. Tenemos a la gente de Seguro Popular, haciendo la afiliación, para los que todavía no se encuentran dentro de la prestación de este servicio. Tenemos también a la gente misma de prevención, estamos dando también cursos de formación y capacitación. Tenemos a la gente de la Secretaría de Protección al Ambiente, en donde también están brindando sus servicios. Tenemos a la gente también de Seguro de Salud, con consulta médica. Tenemos 15 dependencias el día de hoy, en donde estamos ofertando los diferentes servicios, asesorías gratuitas, corte de cabello, lo que identificamos durante este mes de trabajo en la comunidad, que requiere cada uno de los ciudadanos. Una de las principales apuestas de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Prevención del Delito, es precisamente la formación. Estamos llegando nosotros a los jardines de niños, estamos entrando a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, y también estamos trabajando con los jóvenes universitarios. También una de las apuestas principales es la formación cultural y deporte. Por eso es que el día de hoy está con nosotros también el Instituto de Cultura. Se estuvo trabajando con ellos durante un mes completo, dándoles clases de lunes a viernes. El día de hoy es la ceremonia de graduación que estamos teniendo en una de las comunidades, pero hoy comenzamos este mismo ejercicio cultural con los jóvenes de aquí, de Camino Verde. Ellos tienen la opción de cursar cinco talleres diferentes, y si ellos realmente tienen un interés, se pueden quedar después del mes con clases durante todo el resto del año. Depende del interés de los participantes, estamos incluyendo niños, jóvenes y adultos. Se levantan diagnósticos de estudio en cada una de las zonas. Por eso es que tenemos nosotros colonias prioritarias y colonias vulnerables. Estamos atendiendo tanto las zonas en donde hay un número de incidencia delictiva. En Baja California nosotros estamos identificando 109 colonias, estamos identificando 20 aquí en Tijuana, que son las primeras con las que estamos trabajando en este nuevo ciclo de prevención del delito. Estamos ya avanzando con las cuatro primeras de 20 que tenemos aquí en Tijuana. Pero también atendiendo aquellas colonias que por el propio manejo, como se han estado sucediendo las cosas de manera social, pudieran generarse ya la comisión de delitos. No estamos atacando, estamos trabajando en la formación, en la capacitación, estamos trabajando también con facilitarles las acciones de gobierno, haciéndolas llegar a cada una de las comunidades.